El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos, vamos a conseguirlo.